Y en este bloque le mostraremos la visita que realizamos a la empresa Rampar en Ciudad del Este en el kilómetro 14 de la Ruta Internacional. Ahí conversamos con su director, el señor Paulo Paine. En Ciudad del Este en el kilómetro 14 vamos a conversar con el director de la empresa Rampar S.A., el señor Paulo Paine. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Estamos nuevamente aquí por Ciudad del Este. Bueno, no podíamos dejar de pasar por tu local porque vemos que hay muchos semiremolques. Sí, sí. Todas las semanas tenemos semiremolques llegando nuevos, ¿verdad? Tenemos ingresando a nuestro local, siempre con variedades, todos son usados, pero bien arregladito, bien lindo y en estado de nuevo estamos. ¿A qué se dedica la empresa Rampar S.A.? Bueno, la empresa Rampar importa los semiremolques usados, pero antes de exponer a la venda, los semiremolques son todos revisados, son todos, hacen las partes, las pinturas, todo completo, se cambia todito para que esté en estado de nuevo, para que los motoristas enganchen su caballito y salgan a trabajar. No que se va a comprar un vehículo usado y, digamos, se va al taller, se va a eso, no. Se compra y se trabaja luego con las carretas, se sale a trabajar luego. Bueno, y vemos que hay distintas marcas de carretas aquí, en este local. Trabajamos con todas las marcas. Lógico, las marcas principales, Random, Fachine, Guerra, todas las marcas trabajamos. Dijiste que las carretas antes de ingresar a nuestro país se arreglan en su totalidad. ¿Eso se realiza en Brasil y en qué parte? Nosotros arreglamos todas las carretas en Brasil. En Foz de Iguazú arreglamos las carretas antes de hacer los despachos y la exportación hacia Paraguay. Coméntanos un poco por qué conviene comprar hoy en día una carreta usada en buen estado, como para ir a trabajar ya, antes que otro tipo de carretas. Tened en cuenta que una carreta usada, por decir, 2010, 2011, con tres años, cuatro años de uso, va a estar todas reformadas, pintadas, arregladas. Y tener una economía de 30% hasta 40% menos en relación a una carreta cero kilómetros. Yo creo que es conveniente eso. ¿Qué incluye cuando uno compra una carreta? ¿Qué incluye? Digamos que incluye todo. La parte de pintura, se ponen las carpas, las carretas salen en condiciones. Justamente, inclusive, hay mucha gente que viene y pregunta, ¿es una carreta usada o carreta cero? Por supuesto, pero son usadas, pero en perfectas condiciones. ¿Y hoy qué tienes aquí en la exposición? Tenemos muchísimo. Tenemos Random 2008, tenemos Guerra, tenemos Libre Lato 2011, tenemos Random 2010. Todos los años tenemos acá. Bueno, y si una persona está queriendo una carreta usada, que vos no estás teniendo en estos momentos, ¿en cuántos días uno podría tener? El tema no es comprar la carreta, porque mucha gente se acerca y dice, no, yo quiero muy rápido mi carreta. No, nosotros no entregamos la carreta en el estado que compramos. Tenemos todo el proceso de arreglar esta carreta. Entonces, ¿qué pasa? Tardaría como máximo 15 días tenemos la carreta en nuestro local. ¿Con las características que necesita el camionero? Por supuesto, elige. Dos más uno, el eje distanciado, las tumbas, el granelero, lo que sea. Bueno, es algo muy importante también comentarles a todos los amigos camioneros que todas estas son tituladas. Por supuesto, son hechas las exportaciones en Brasil, las importaciones en Paraguay y son todos, salen con cédulas verdes acá. ¿Sin ningún problema para poder transitar? Por supuesto, puede transitar todo Mercosur. Sabemos que hay un gran auge de la construcción en nuestro país. También ahora va a empezar en Ciudad del Este. Sabemos que se va a invertir mil millones de dólares en construcciones de hoteles, en oficinas corporativas. Y vemos que estás teniendo una cachamba, como ustedes le llaman. Sí, tenemos las cachambas, que serían las tumbas. Tenemos de 25 metros cúbicos, tenemos la de 40 metros cúbicos. Eso es uno de los que más estamos trayendo ahora también. Incluso hay muchos pedidos de eso también. Pablo, vamos a hablar un poco de esta Libre Lato 2011, que realmente se ve como nueva. Sí, esta es una carreta impecable, una Libre Lato 2011 LS para camiones trucados y con buenísimo precio está esa. ¿Podemos decir aproximadamente cuánto es el precio? Por ponerle como 23 mil dólares sería. 23 mil dólares y el amigo camionero ya puede enganchar e ir a trabajar. Y ya sale a trabajar ya con su carreta. También estamos viendo una random de color amarilla. Esa es una random 2004 y eso estaría por los 22 mil dólares. ¿De qué materiales son sus costados? Todos son acostados, son en maderas. Se cambian todas las tapas, son todas en maderas. Bueno, y también estamos viendo acá otro semiremolque de color negro. Sí, ese semiremolque está en un random 2008 y estaría en 22.500, 22.500 dólares. Algo importante también, Pablo, ¿tienen financiación, existe financiación propia? ¿Cómo se podría hacer? Se hace una entrega del 50%, lógico, por ahí dependiendo de los clientes, la forma de pago podemos hacer menos y la diferencia restante, 24 cuotas. Y seguramente que hay también un gran descuento por pago al contado. Por supuesto, por supuesto, ahí ya hay un descuento. Al pagar al contado, por supuesto va a haber un descuento ya. Pablo, ¿ustedes están con la Casa Central aquí en Ciudad del Este en el kilómetro 14 y están pensando también abrir algunas sucursales? Por supuesto, ahora vamos a abrir una sucursal en Asunción y luego una sucursal también en Encarnación. Si algún amigo camionero necesita más informaciones, ¿qué tiene que hacer, Pablo? Puedes llamar 061-583-189 o puedes visitar la página en internet de rampart.com.pi Muchísimas gracias. Gracias a vos por la visita. ¡Gracias!